bendiciones, bendiciones, les saluda la pastora Neida Jiménez desde Venezuela, un fuerte abrazo, bendiciones para todos aquellos que se están conectando en esta transmisión para escuchar la palabra profética del día de hoy, amén, en la palabra del Señor en la Biblia, habla de un hombre inteligente, sabio, un hombre responsable, honesto, un hombre diplomático, un hombre íntegro, un buen administrador, digno de confianza, un hombre lleno del amor y de la gracia de Dios, un hombre de oración y de intercesión, ¿sabe de quién es hablo? Le hablo de Daniel, Daniel, vamos a ubicarnos en el libro de Daniel para ver qué nos tiene el Señor en el día de hoy, esta palabra profética, dice la palabra que Daniel fue puesto en el tiempo del rey Darío, fue puesto como ministro, un puesto importante, pero habían unos hombres llenos de celos y envidias y buscaban la forma de cómo atrapar a Daniel y de acusarlo a tal punto de que fuera expulsado de la asignación como ministro. Ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, vamos a buscar mejor en la religión y la forma de cómo acusar a este hombre, porque dice la palabra que Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto, era un hombre de confianza. Estos hombres estuvieron días vigilando a Daniel para saber qué hacían y así encontrar la forma o la manera de destruirlo. Algo muy similar sucede hoy en día, ¿verdad? En nuestro trabajo, en la comunidad, nuestros vecinos, en la familia, incluso en la misma familia. Hay personas que buscan la manera de hacerte caer, te vigilan, te observan y te conocen tan bien que llegan a la conclusión de decir como dijeron estos hombres aquí en la palabra, en el versículo 5, capítulo 6 del libro de Daniel. Dijo, así que vamos a ver, dijo, dijo, dijeron estos hombres, no vamos a encontrar nada malo en el trabajo que este hombre está haciendo, mejor vamos a buscar en la religión, vamos a ver, buscar la forma de cómo acusarlo. Esto me hizo recordar un tiempo que yo estaba como docente en un colegio y me sucedió algo muy parecido, gente que buscaban la manera de cómo, de cómo atraparme, de cómo, de cómo acusarme y como no encontraban nada cómo acusarme porque hacía mi trabajo correctamente y el Señor es testigo de esto, buscaron en mi, en mi creencia, en lo que yo creo que es en el Dios altísimo, bendito sea el Señor. Así como esos hombres se le presentaron al rey acusando a Daniel, así hace tu adversario, te acusa, te utiliza y él utiliza personas para difamarte, levantarte falsos testimonios, para criticarte y para burlarse de ti. Bendito sea Dios y muchas veces, debido a todo eso, es como que si te enviaron un foso rollado de muchos leones hambrientos, ¿verdad? Porque tú estás mirando y estás escuchando, estás observando a esos leones que se han atrevido a levantar falsos testimonios hacia ti, así como fue Daniel encerrado en el foso. Yo me imagino a Daniel con la mirada de esos leones encima de él, quizás escuchando el ruido hambriento y las garras de esos leones. Recuerden que a Daniel lo envían a un foso de los leones porque hubo un decreto, un decreto maquiavélico, diría yo, un decreto bien, bien pensado y fueron estos hombres envidiosos, celosos de Daniel, donde estaba el rey y le dijeron, mira, vamos a levantar un decreto que todo hombre que esté orando, pidiendo a su Dios en durante estos 30 días, el lanzado al foso de los leones. Por eso les digo que a mí me sucedió lo mismo. No encontraban que ninguna, ninguna parte como acusarme de yo hacer mi trabajo y buscaron de lo que yo creía y dijeron aquí no se puede hablar de Dios. Aquí no se le puede hablar a los niños de Dios. Eso es tu Dios, tu evangelio, pero aquí cada quien es libre de creer lo que lo que quiera. Yo tenía que esconderme para hablarle a los niños y a los representantes de Dios. Imagínense pero pero Daniel, a pesar de ese decreto que se levantó, que no se podía anular porque era sellado por el rey Darío, Daniel oraba tres veces al día. Daniel abría sus ventanas, sus puertas y él hacía lo mismo porque no tenía nada que temer. Y Daniel decía yo voy a seguir orando al Señor y así mismo tú tienes que hacer. Sin importar lo que digan, sin importar la situación, sin importar lo que te estén difamando, tú tienes que seguir creyendo en el Señor, declarando que tú crees en el Señor Dios Todopoderoso. Eso es como como le venía diciendo, yo me imagino a Daniel con esa mirada de los leones encima. Quizás escuchaba el rugido, imagínense el rugir hambriento y las garras de esos leones. Cuántas veces no nos hemos sentido así, con los problemas, la situación, la circunstancia rugiendo alrededor de nosotros, diciéndonos quizás no hay salida, ya no se va a sanar, hasta aquí llegaste, no hay solución. La crisis, la escasez, la pobreza, son tantas cosas, ¿verdad? Tu matrimonio, tus hijos, tus hijas, ya eso no hay solución. El negocio se cayó, no hay solución y te atrapan y cierran la piedra, es como que te lanzaran en ese mismo foso que lanzaron a Daniel. Imagínense en la oscuridad, Daniel en la plena oscuridad, bendito sea el Señor, me hace recordar como dijo Jeremías, dijo Señor te llamo por tu nombre desde el foso, desde el foso no más profundo te llamo, Señor te ruego que escuchen mi voz, Señor por favor acércate, te estoy llamando, pero el Señor le dijo no tengas miedo y así le dijo a Daniel y así te está diciendo hoy en el día, yo voy a enviar mi ángel, yo voy a enviar mi ángel para tapar la boca de esos leones, bendito sea el Señor. Mientras, mientras Daniel estaba en encerrado en lo más profundo de ese foso alrededor de unos leones, en tremenda oscuridad, sucedió algo maravilloso, extraordinario, algo sobrenatural, el altísimo Dios dio la orden de cerrar y callar la boca de los leones, aleluya, mi alma alaba al Señor. Por un lado, firman y sellan el decreto, pero por otro lado, aleluya, el altísimo Dios da la orden de anular esa sentencia, el Señor te dice esos leones no te harán nada, yo he dado la orden de callar sus bocas, bendito sea el Señor, porque el Señor envió su ángel, el Señor envió su ángel y mandó callar la boca de los leones, aleluya, bendito sea el Señor. Yo me imagino, bendito Dios, a Daniel orando en medio de la oscuridad alrededor de tantos leones, bendito sea el Señor. La Biblia no registra cuántos leones eran, pero ya al saber que había por lo menos uno o dos leones era suficiente, ¿verdad? Al saber que ya tenemos algún problema, que sea con nuestros hijos, nuestro matrimonio, una enfermedad, la crisis económica, sea una situación que estemos pasando en la familia, ya eso es como unos leones. Yo me imagino a Daniel diciendo Señor, mira donde me han traído por causa de mi amor a ti, en este foso me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Yo me imagino a Daniel y me imagino a ti también diciéndole al Señor, Señor mira, mira mi situación Señor. Ellos no pueden entender que aunque yo creo en ti Señor, yo tengo que pasar por esta dificultad. Señor, ellos no creen Señor, que aunque yo creo en el Dios Todopoderoso, que eres tú el Altísimo, el Rey de Reyes, yo tengo que pasar por un desierto para aprender y ser entrenada y luego ser capacitada para que tú me envíes Señor. Ellos no entienden Señor la situación que yo estoy pasando y los leones ahí rugiendo y el problema ahí rugiendo, pero como les dije sucedió algo maravilloso, el Señor dio la orden, cerró la boca de los leones y le dijo escasez, cállate, miseria, cállate, problema en el matrimonio, cállate, la inseguridad emocional y sentimental, ya hagan silencio. Yo traigo, yo traigo estabilidad, yo traigo restauración, yo traigo paz, yo traigo sanidad, yo traigo liberación en este día, dice el Señor, porque el Señor envió su ángel, el Altísimo Dios de la orden de anular esa sentencia que puso el enemigo en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de tu ministerio, porque el enemigo ha querido venir en contra de tu ministerio, de tu familia, de tu finanza, de tu estabilidad emocional y sentimental, de tu paz mental, pero el Señor mandó y dijo callen esos leones, callen esos leones, bendito sea el Señor. Dice la palabra que cuando sucede que estos hombres que acusaron a Daniel, fíjate esto, fíjate aquí el misterio de cuando el enemigo se levanta de la ante de ti, el enemigo te calumnia, te acusa, te difama, se burla, eso es echarte en el foso de con los leones, eso es echarte en la oscuridad, pero fíjate, dice la palabra en el mismo libro, capítulo 6, versículo 24, entonces el rey ordenó que llevaran ante él a los hombres que habían acusado a Daniel, los llevaron y luego los echaron en el foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos, apenas entraron al foso de los leones, lo devoraron hasta los huesos, yo te voy a decir una cosa, ten misericordia de aquellas personas que se levanten en tu contra, ten misericordia de aquellas personas que te han difamado, que se han burlado, que te han criticado, que te han levantado falsos testimonios, ¿sabes por qué? porque la fosa que ellos prepararon para ti será para ellos y será tremendo, porque en ese momento ya el señor no va a decir cállense los leones, el señor ya va a dar la orden porque fue lo que ellos sembraron y de lo que ellos sembraron ellos van a cosechar, si ellos sembraron calumnia, si ellos sembraron chisme, si ellos sembraron burla, si ellos sembraron falsos testimonios, ellos tendrán esa misma comida, ellos tendrán ese mismo nivel, ellos tendrán y peor porque dice la palabra que hasta los huesos se lo devoraron, a Daniel no le sucedió nada, a ti no te va a suceder nada, pero ten misericordia de tus enemigos porque serán devorados por los enemigos, serán devorados por los leones, bendito sea el señor, esos demonios que vinieron ante ti serán devorados, pero vas a tener misericordia de las personas que fueron utilizadas por los demonios para que el señor tenga misericordia de ellos y los levante también y puedan decir señor de señor perdóname por yo haber difamado tanto a estas personas, perdóname señor y quiero recibirte como mi señor y salvador, por eso yo declaro que todos mis enemigos del alma, todos los enemigos del espíritu, todos mis enemigos que han venido en contra mía serán encerrados en una fosa con los leones y serán devorados, aleluya, pero tengo misericordia de aquellos que se han levantado contra mía, aquellos que se han levantado contra mi casa, aquellos que se han levantado en contra de mi ministerio diciendo esa no la llamó el señor, a esa no es nada quien le dijo a ella que era esto, que era lo otro, como se han levantado hasta ahora y se han levantado en contra tuya diciendo pero quién es este, quién es esta, cuándo va a salir de esa situación, si tiene un Dios muy grande, le ora todo el tiempo mira cómo está, el señor te va a dar la victoria como se la dio a Daniel y lo va a poner en puesto de eminencia, te va a poner en puesto de luz, te va a poner en puestos que van a decir ese hombre, esa mujer es del señor, así que tú puedes decir, los leones me rodean pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado se acercan más y más pero yo no temeré porque tú señor estás conmigo y yo soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó y yo nunca temeré si a mi lado estás y aunque venga el león con todo su inmenso furor yo aleluya no temeré porque el señor me dijo yo envié a mi ángel para cerrar la boca de tus enemigos aleluya pero que esta palabra haya sido de gran bendición a tu vida el señor envió a su ángel y cerró las bocas de tus enemigos amén bendiciones hasta la próxima